Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Yoshi Crafter World. En esta ocasión creo que va a ser el último de la historia, ya que nos vamos a... tiene pinta, ¿no? Yo creo que tiene pinta, ¿no? De que es el final del juego. Estoy bastante alicaído, 30 flores encima. Tiene toda la pinta, todas las paveletas de que es el último mini mundo o el último mundillo del juego. Conseguiremos el último rubí, a ver qué ocurre. Y... ¡epa! Y vamos a ver, vamos a verlo, ¿vale? Poco a poco. Gracias, por cierto, ya está todo aquí, cómo ha llegado hasta aquí. Sigue buscando gemas, ¿eh? Lo mismo, ojo, lo mismo es solo un solo nivel con un boss, el boss final. No lo sé. Sí. Bueno. Eh... quizás la hemos liado, ¿eh? Porque he subido un vídeo anterior con la región sombría y esto entraba dentro de la región sombría. Pero bueno, vamos a hacer el boss final, si fuera el boss final, y una aperturita, ¿vale? Ahí está la gema verde. No, no, no va a ser fácil crack. Pero ¿por qué? ¿Por qué llevan todos eso para allá en vez de...? Lógico. El solo ha asustado. Ellos hacen el trabajo aducio y se lo arrebatamos en el último momento. Al final tenemos la gema, el joven amo podrá hacer realidad sus sueños. Tantos quebraderos de cabeza, ¡ha merecido la pena! Ahí está ya. ¡Chao! ¡Chupi! Ahora quiero pedir mi deseo. Ya no se le impide, joven amo, adelante. Pida por esa boquita. Y ahora dice, quiero un chupa chus de sabor fresa. Pero, verá. Quiero un robot gigante que sea el mejor del mundo. Con un cupo. ¡Joder! Rey Supremo Browser. Vale. Vamos a ver qué nos esperan o qué nos... Vale, necesito huevos, ¿eh? Vale, a ver si... Descubrimos la zona en la que hay que golpearle. Vale, lo mismo hay que romperle los coches. Vale, hay que romperle los coches. Y ya le pegamos en la frente al mini browser. Vale, lo reventamos. Así es. ¿No? Una atracción de feria. No puedo, no tengo... No tengo el aliado. Ahora sí. Vale. No, han cambiado la marcha Submuera Hijo puta Vaya hambre ¡Pam! Toda la boca ¡Zas! ¡Yiha! Ven para acá, mini-producer ¿Qué pasa con tu rollo? Hombre, tenía buena pinta El mejor rebord del mundo, la verdad Pero era un poco ortopédico Diantres ¿Qué le ha ocurrido al joven amo? No desesperéis, amo Lo sacaré de este Entuerto como que me llamo Kamek Vale, ahora hay un segundo boss ¿No? Vale, mini-browser se convierte en browser Short, te ordeno que aumenten los poderes del joven amo Ay, pues quizás tenía que haber pedido otro tipo de deseo Sí, tiene pinta de que es el final boss 9-9-9 Mega-BB-browser A ver Necesito Necesito No Booba No Ah, que le puedo hacer daño, vale Se le va restando daño, vale, vale Ahora lo entiendo Vale, esa es la vida que tiene Vale Uf Uf Vale, estas estrellas no son importantes Las importantes son las de ahora Hay que esperar a que se ponga centrado Vale Vale, perfecto 4.000 Yo creo que ahora ya le quitamos ya Tenía 9.000 Le hemos quitado dos golpes 6.000 Uf Puede ser Nada, no está siendo muy difícil ¿Eh? What? Guau Una locura Menos mal que estamos casi Bueno, casi no, estamos al 100% de vida casi A ver Vale Vale No, corre Al otro Otra vez se caen las gemas, tío Es muy bueno Es muy bueno Que realmente hayamos En la última En la última pelea Hayamos roto los dos aparatos Porque si nos hubiéramos cogido Si nos hubiera cogido solo uno Hubiéramos tenido que perder el tiempo En el segundo aparato Ahí te voy a ver que el joven amo haya sido humillado así Vámonos Mini browser Me vengaré Cueste lo que cueste Pues nada El año que viene Con el próximo Yoshi Hasta luego Kruk Ahora se ponen todas las gemas Tras mucho de verlo Yoshi logramos recuperando su preciado astro Ya podemos volver a pedir deseos Así que deseamos regresar a su hogar Y ya podemos volver a pedir deseos Nada Y en vez de llevarlo Teletransportarlo al lugar Ha montado un barco Con utensilios Volvamos a casa Bueno pues creo que Finalmente hasta aquí Los Yoshi regresaron a su entrañable islote Pues tríncame Y allí vivirán felices Por siempre jamás Gracias por jugar A vosotros Nintendo Por hacer Grandes obras de arte Y hacerme siempre volver a la infancia La verdad que sí Sorpresa Una región secreta Estar accesible a la luz Trataré en contarlas Te espera un temible reto Puedes enfrentarte a un desafío definitivo En el nivel de un Enemigo final What Lo miraremos Vamos a dejarlo por aquí Con el boss final Muchísimas gracias a todos Y atento porque sí Subiré la región secreta Casi seguro Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós